Hola amigos, buenas tardes. Sergio, titular de la Charlie Delta 3 Sierra Kilo Quebec. Oiga, hoy día les traigo un video relativamente cortito, pero en base a algunas preguntas y solicitudes que me han hecho algunos amigos, dije vamos a trabajar en ello para ver qué es lo que podemos hacer. Así que me puse a experimentar ahí. El tema trata de expandir frecuencias en algunos equipos. Yo obviamente no lo voy a hacer con todo. Trabajé con unos Wachun y con unos Baofen. Y sí me di cuenta de que se puede en algunos equipos, sí, en otros no. Suceden algunos fenómenos obviamente a medida que nosotros vamos sacando de frecuencia el equipito. Para esta experiencia vamos a trabajar con este. Con el famoso V5. El V5. En este caso es un V5RE. Este equipito de fábrica, aquí están las características, dice que tiene una gama de frecuencias desde los 136 hasta los 174 en VHF. Y desde los 400 a los 480 MHz en UHF. Bueno, este equipo casi todos traen radio de la banda comercial. Y bueno, el resto de los datos no los vamos a analizar en realidad porque creo que los conocemos. ¿Qué necesitamos? Primero que todo el cable de comunicación. Yo lo estuve mirando por ahí en esta tienda online. Tiene un valor de 6.000 pesos, bien económico. Así que no vale la pena construirlo en realidad porque anda por ahí con el valor de esta piececita. ¿Se recuerdan? Del conversor USB ATT-L. Así que hay que tener el cablecito. Tenemos que tener el driver. Este driver es el que da problemas a muchas veces, amiga. Para este cable chino, que habitualmente está en el mercado, entre mis experiencias, yo trabajo con Windows 10, instalé la versión 3.2.0.0. Y esta versión corre perfecta en Windows 10 con los cables chinos. Ahora, si usted tiene un cable original, el Prolific original, puede instalar cualquier otra versión que sea superior a esta. Yo recomiendo esta porque en general, como les digo, los cables estos son casi todos chinitos los que andan por ahí. Hay que certificar aquí, tal como ustedes ven, en el administrador de dispositivo, que el driver se instale correctamente y que Windows le asine un puerto. Un puerto de comunicación. Esta fotito yo la tomé, obviamente, por ahí desde internet. Lo vamos a hacer ahora, inmediatamente acá, para que ustedes certifiquen. Cuando aparece ese triángulo amarillo, ¿no es cierto?, con el signo de interrogación, o sea, el signo de exclamación, perdón, el que está ahí, cuando aparece, significa que no está instalado el driver correctamente. Así que hay que tener ojo con eso. Primero que todo esto. Una vez con el cable, con el driver instalado correctamente, vamos a necesitar bajar este software. Usted lo busca ahí en Google, tal como está el nombre aquí, en el Chirps, que es muy popular, muy conocido. Lo cierto es un software gratuito, que permite programar una gigantesca cantidad de equipos. Así que con eso, estaríamos listos. Vamos a hacer la prueba de rigor, obviamente, administrador de dispositivos, puertos, no es cierto, y aquí está el mío, Prolific USB. Ahí me asignó el COM número 3. Voy a desconectar el driver, o sea, perdón, el PROL. Entonces, si ustedes se dan cuenta, está cargado el driver correctamente. Por lo tanto, ahí podríamos trabajar sin ningún problema. COM número 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir, yo tengo instalado aquí el programita, el chip. Tengo conectado el cable al computador, tengo conectado el cable al VAOFEN, y vamos a ir aquí a donde dice Radio Download, ¿no es cierto?, para leer el equipo, bajar. Y aquí nos va a pedir asignar el puerto, que yo lo tengo asignado, ¿no es cierto?, COM 3, pero se puede seleccionar, ¿no es cierto?, de la lista aquí que les va a aparecer, COM 3. Seleccionar el equipo, la marca del equipo, VAOFEN en este caso, y el modelo un V5R. Y le damos OK. ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, aquí nos está dando alguna indicación, y quien se andaba en la radio, etc. Y ahí procede a hacer la lectura del equipo. Vamos a esperar un segundito, se demora esto, no tanto, pero es normal en realidad. Ahí ya tenemos la lectura hecha, ¿no es cierto?, aquí hay algunas frecuencias que están entradas de forma manual. Podemos programarla acá, pero bueno, no vamos a ver el tema de programación, a mí me interesa mostrarles cómo expandir las frecuencias. Entonces, una vez que logramos la lectura del equipo, nos vamos a ir aquí a SETTING, y otros SETTING, en esta pestaña. Aquí es donde está el rango, VHF, si ustedes se fijan aquí, VH bajo, y el VHF alto. Acá abajo está VHF bajo y VHF alto. Entonces, todo esto se puede modificar. Insisto, aquí, cada uno le pone el rango que estime conveniente y después de que las pruebas, si no le funciona, vuelve atrás. Yo, por ejemplo, voy a partir desde la banda aérea, por ejemplo, hasta los 226 MHz. Esa es la que me interesa a mí, los 224 MHz. Una vez que hacemos eso, simplemente nos volvemos acá arriba donde dice RADIO, y Upload. Vamos a escribir el radio y le damos OK. Nuevamente nos advierte, vamos a esperar un minutito ahí, un segundo, que se realice la carga de la modificación que hicimos. Y el equipo debería quedar ya listo. Lo vamos a probar en directo ahí. Vamos a hacer unas pruebas de potencia, obviamente, y ese tipo de cosas. A ver cómo nos queda. Ahí estaría ya cargado la modificación que acabamos de hacer. Entonces, vamos a continuar ahora viendo cómo nos quedó en potencia, se recibe y se transmite. Ya, amigos, ahora vamos a continuar. Vamos a hacer algunas pruebas primero, antes de hacer cualquier otra cosa. Entonces, aquí yo le estoy presentando el equipito, el Baofen V5RE. Está de fábrica, está con los valores que trae de fábrica, 136, la frecuencia más baja, y 174, que es la frecuencia más alta. No llega justo hasta los 174, así que ojo con eso. Eso es lo que traen de fábrica. Vamos a hacer un ejercicio aquí, por ejemplo, yo voy a poner 220 MHz y fíjese que me arroja la frecuencia anterior que estaba programada porque no está habilitado para poder trabajar en esa frecuencia. Entonces, ya certificamos eso y vamos a proceder a a expandir la frecuencia. Hay que tener ojo, estos equipitos, uno, claro, puede expandir la frecuencia pero va sacrificando ciertas cosas, ¿no es cierto? A medida que más expandimos la frecuencia vamos sacrificando la potencia de salida y llega a un límite en que el receptor ya no es capaz de trabajar. Así que se va a autobloquear o se va a poner sordo, como dicen algunos, y la potencia va a disminuir tanto que no tendría ningún sentido tenerlo ahí en transmisión. Ahora, claro, para los que les gusta hacer escucha, impecable, pueden tratar de expandirlo lo más que se pueda hasta antes que se ponga sordo. Mire, voy a hacer una prueba de potencia antes de hacer cualquier otra cosa. Vamos a poner un adaptador aquí. Vamos a poner un adaptador. Yo tengo preparado hoy el medidor de relación de una estacionaria conectado a una carga de 50 ohm. Entonces, me gustaría que ustedes vieran la potencia real que entrega por lo menos este equipo. El fabricante creo que lo publicita con 5 puentes de potencia. Vamos a trabajar ahí en el rango medio. 145 Mg. Por ahí, lo vamos a hacer transmitido para que veamos cuál es la potencia que realmente arroja. 145 Mg. Lo voy a poner en transmisión. Entonces, si ustedes pueden apreciar allá abajo la SWR la relación de una estacionaria está en 1 y la potencia máxima que está tirando es de 3.35 W en la mitad de la banda. Vamos a programar los 136 que es el inicio de la banda y vamos a presionar nuevamente el PTT. Entonces, si ustedes se dan cuenta la estacionaria se mantiene obviamente porque está con una carga fantasma y arroja 3.33 W y ahora nos vamos a ir al máximo que nos permite y nuevamente la estacionaria sigue igual y arroja 3.8 W esos son los valores de potencia que realmente tira el equipito así que recuerden esos valores porque después cuando lo expandamos de frecuencia volvamos a hacer la comparación de frecuencia continuamos ahora vamos a hacer las pruebas en directo se recuerdan que lo habíamos dejado en el máximo que nos daba 173 999 en este caso entonces vamos a apretar el PTT para que ustedes vean que todavía está trabajando con la misma potencia no se ve afectado ahí no se ve afectado vamos a poner 136 que es la frecuencia de inicio que tenía este equipo vamos a transmitir y si ustedes se dan cuenta ahí abajo sigue exactamente la misma potencia vamos a ir arriba 220 MHz que es donde me interesaba trabajar a mí y si se dan cuenta ahora me acepta los 220 no me vota y vamos a ver la potencia entonces si ustedes pueden ver lo que yo les mencionaba se sacrifica la potencia aquí tiene 600 mW de potencia si yo bajo un poquito por ejemplo a los 200 10 MHz sube la potencia ahí subió a 1.64 W vamos a poner 205 MHz ahí va subiendo la potencia ahora claro eso como les mencionaba es normal porque estos equipos vienen preparados con una electrónica ¿no es cierto? en la FI en los circuitos de entrada y las etapas de potencia vienen precalibrados para trabajar dentro de un rango específico por lo tanto si nosotros los empezamos a sacar de ese rango de calibración que traen de fábrica la circuitería electrónica no la parte software sino que la parte hardware el dispositivo no va a seguir trabajando bien podríamos lograr mejorar la potencia por ejemplo sobre lo que yo mostré ahí 220 MHz ustedes se dieron cuenta que me marcó una potencia de salida de 600 mW podríamos hacerlo en la parte hardware tendríamos que modificar algunas de las bobinas que traen internamente en la tapa de potencia para que opere pero mire voy a hacer otra prueba ese es un detalle que es más técnico en realidad a mí me interesa 224 380 por ejemplo voy a transmitir yo con otro equipo para que ustedes vean que recibe ya por ahí déjenme poner la antena obviamente vamos a sacar la carga y vamos a ponerle su antena y vamos a transmitirle usted se da cuenta que ahí ya recibe hola hola vamos a subir un poquito el volumen no voy a escuchar nada porque aquí está con el con el cable todavía ahí por ahí hola 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 entonces ahí ustedes van o sea se pueden dar cuenta de que tiene ahí contestó un colega ustedes se dan cuenta de que está funcionando en recepción impecable la transmisión a mí en este caso no me importa pero creo que 600 miliwatts es buena potencia para el experimento que por lo menos yo quiero realizar así que eso sería amigos espero que les guste que les sirva ¿no es cierto? para experimentar y le saquen utilidad hasta luego se despide Charlie Delta 3 Sierra Kilo Quebec ¿no es cierto? 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 ¿no es cierto?